Comentaba en el último vídeo que había habido una fuerte alteración en la fuerza del mundo cayil de Tarragona y alrededores como consecuencia del premio a los cayos del Gordo 2 y es que la repercusión ha sido tremenda. Como sé que os encantan aquí estamos para descubrirlos y presentarlos con el respeto que se merecen. Los cayos y mucho más los sirven con un éxito enorme desde 1986, primero en el Gordo y ahora en el Gordo 2, en un polígono industrial de Tarragona junto a un parking con capacidad para 500 camiones. Parece que los bares y restaurantes de polígono se han convertido en un oasis de autenticidad. Aquí llegan pocas tonterías, sigue abundando el trabajo físico y una tostada con aguacate parece que no sacia el hambre. Dani y Paula, segunda generación tras la barra, se turnan para abrir. Llegan sobre las 5 y media, encienden la cafetera, suben las cortinas, despliegan los toldos, colocan la pizarra con el menú del día y abren puertas a las 6 con ayuda del equipo que se va incorporando a lo largo de la mañana. Los clientes no se hacen esperar, así que en la cocina se ponen en marcha inmediatamente. Nada más llega a Arasma, prepara los primeros bocadillos todavía con el pan caliente y enseguida se pone con los guisos, en concreto con unas carrilleras que preparan al horno con hierbas aromáticas, cebolla, zanahoria, apio y manteca. Después al fuego hasta que estén bien tiernas y la salsa coja cuerpo de esos guisos que te reconcilian con el mundo. A las 6 y media el goteo de uniforme se es constante y el comedor ya está animado. Dani echa una mano en la cocina y en todas partes, siempre que haga falta. Nada más llegar ha horneado el pan y los croissants que sirven con el café y ahora toca ponerse con unos torrenos. No sé qué tal les saldrán las analíticas, pero dan cierta envidia a los que empiezan o acaban un turno con unos torrenos. Y también envidiamos a los que desayunan morro con alubias, ¿verdad? Los grandes protagonistas no se hacen esperar. Los famosos callos empiezan a salir de la cocina en cuanto están calientes, primero en una olla enorme y después sobre una cazuelita que coge calor sobre la plancha. En breves veremos cómo los preparan. Venden casi 100 kilos al día, así que hay que prepararlos a diario. En el comedor ya hay bullicio y todavía no son las 7 de la mañana. Tengo la teoría de que nos gusta ver cocinar porque ya no cocinamos. Diría que el éxito de las videorecetas en YouTube, sus versiones en Instagram o en TikTok y también el de los programas de televisión y los libros de cocina, se debe a que echamos de menos cocinar, pero es más cómodo sentarse en el sofá. Así que hemos sustituido una cosa por la otra. Turno para un nuevo guiso, todo un clásico, el rabo de toro. Aunque sea de vaca nos gusta llamarlo así. Lo han marinado con hierbas, verduras y vino tinto y empieza la acción. Primero se fríe con abundante aceite, hasta que está bien dorado. Después lo pasan a una olla enorme donde han volcado el vino del marinado. Las verduras también las fríen en el mismo aceite, hasta que están bien tiernas. Una vez listas las vuelcan también en la olla y añaden algo de agua. Y ahí hasta que todos los sabores se integran. La salsa coge cuerpo y la carne queda bien tierna. Una maravilla. Paula, que se ha incorporado a las 9, es la catadora oficial. Aunque Asma lleva más de 15 años en la cocina, así que no necesita probar para saber cuándo está en su punto. Los buenos cocineros cocinan con todos los sentidos. El aspecto, el olor, la textura, incluso el burbujeo que escuchas de un guiso, te dicen si está listo o no. Y ahora escuchemos a Paula y Dani. ¿Por qué se llama el gordo? El gordo, bueno, pues nuestro padre es gordo, ahora no tanto. Es una persona obesa y en su día llegó a pesar 186 kilos. Y bueno, es conocido, todo el mundo le llamaba por ese apodo gordo, gordo, gordo. Es un nombre que siempre le ha gustado, cariñoso y de ahí ese nombre. Hasta sus nietos le llaman, no le llaman ya, lo llaman Gordo. ¿El gordo 1? El inicial estaba en el polígono de Francolet y este está desde el 2005. Mi hermano empezó en el 2007 y yo en el 2012. Ambos hicimos nuestros estudios, nuestras carreras, teníamos nuestro trabajo, pero pues al final apostamos por venir a casa, echar una mano a casa y trabajar en negocio familiar. Y juntos mejor que nunca. Exacto. ¿Y cómo es un sábado? Claro, entre semana la gente trabaja y el sábado es el día que no trabajan, tienen libre, aprovechan y esto se pone a tope, pero a tope con un ambientado chulísimo. ¿Qué horario hacéis el sábado? De 6 de la mañana a 1 del mediodía, pero la cocina cierra a las 12 y a la 1 bajamos paseando. Y hablemos de los callos, ¿cuántos kilos servís a la semana? ¿A la semana? Cerca de 500. A veces un poco más. Hablamos en toneladas. Al mes. Nos movemos en toneladas. Y ya habéis notado, desde que os dieron el premio, ¿el primer mes fue una locura o ha sido una locura desde...? El primer mes fue una locura. Y el segundo... El segundo mes fue una locura. Ahora, por ejemplo, empieza este mes, a ver, parece ser que se tranquiliza un poco. Parece. Pero bueno, nunca se sabe y estás en un sitio, estás en un polígono, hay mucho movimiento. También es cierto que hay gente que a lo mejor no ha venido en el momento que salió la noticia porque pensaban, esto va a estar a tope y ahora está veniendo, como decimos, la segunda tanda de gente que dice, vengo ahora que está más tranquilo, ¿no? ¿Y cuántas raciones podéis vender un sábado? Un sábado. ¿De callos o de ras? De todo. De todo. Dí de callos, dí de callos y luego decimos de todo. Unas trescientas, ya de callos, unas trescientas veinte, trescientas treinta. Guau. Raciones cuatrocientas cuarenta. Sí. Ah, guau. Corta porque siempre que hablo de mi padre me denociono y me pongo a llorar. No. Sí. Dame, no, que lo quito. Es guau. Que nos sentimos muy orgullosos de todo el trabajo que ha hecho nuestro padre, muy orgullosos de clientes que vienen desde antes de nacer, al menos yo, que vienen todos los días. A esa gente la admiramos, la tratamos con un montón de cariño como ha hecho él y aún estamos pues muchísimo más contentos de que ellos estén felices y tratamos a los nuevos con la misma dinámica también. Pasadas las nueve, fuera ya luce el sol y además de los desayunos se tiene que empezar con el menú de mediodía, con cuatro primeros y cuatro segundos para elegir, además del postre. Hay mucho trabajo por delante, pero se realiza en paralelo a la cocina del momento. Se pelan las patatas en todos sus formatos, para guarnición, para unas bravas o un guiso. Y también patatas paja, que son para los huevos con foie. Curiosamente los fríen sin puntilla. Que buena idea, mitad gallos mitad morro con alubias, un espectáculo. Hay quien prefiera albóndigas con sepia o pulpitos también con alubias. Las tortillas son de todo tipo, como esta de queso. También sirven sepia a la plancha con patatas fritas y el bacalao frito con alubias y tomate. Es un no parar y sin darnos cuenta ya es la una y empieza a servirse el menú de mediodía. Es una cocina sin postureo, lo que no quiere decir que viva de espaldas al mundo. Si uno quiere saber que hay para comer antes de acercarse, siempre puede echar un vistazo a la cuenta de Instagram. Paula seguro que lo ha contado con todo detalle. Y llega el momento más esperado. Toca preparar callos. Primero se trocea el chorizo, el tocino y el jamón. En una olla enorme se dora el tocino hasta que coge color. Añaden después la cebolla. Y cuando empieza a transparentar el jamón y el chorizo. Con una porción de picante que le dará ese punto tan especial. Turno para el sofrito, que se ha preparado por separado e incluye pimientos, cebolla, ajo y tomate. Se deja unos minutos y por fin se añaden los callos, que se han cocido por separado con especias y sal. Pasadas unas horas estará listo para disfrutar. Hay mucho hostelero que se preocupa excesivamente por proteger sus recetas. Desde mi punto de vista, no se puede copiar. Esa misma receta preparada en otra cocina y servida en otro ambiente, simplemente no es lo mismo. Por mucho que se parezca. Y ahora vamos a ponernos serios con carrillera, rabo, morro y como no los famosos callos. Que conste que pido en exceso por vosotros. Pediría lo mismo, pero para compartir. Y seguro que sería un triunfo. Salsas gelatinosas y untuosas que devoran pan. Sabores intensos del primer bocado al último. Si fuese por mi cuenta, probablemente me pediría mitad morro y mitad callos. Con unas alubias. Como desayuno o sin haber cenado, es de lo mejor. Me comentan que si filosofara menos y no fuese tan pedante, los vídeos funcionarían mejor. Claro que me gusta que tengan éxito, si no, no los haría. Pero a estas alturas creo que está bastante claro que no estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para que funcionen. Supongo que el que me llama pedante lo que quiere decir es que utilice un lenguaje más popular. Pero si todos hablamos igual, perdemos diversidad. Y si tengo que incluir el suscríbete, dale al like y a la campana, me moriría de aburrimiento. Cuando uno pretende ser original, acaba siendo pretencioso. Sinceramente, prefiero correr ese riesgo que ser un aburrimiento. Dejémonos de rollos y disfrutemos de esta suculencia. De estos sabores tradicionales que nos da tanto miedo perder. Y que se expresan sin complejos. Como la risa basta de un adolescente. O el comentario hiriente de un abuelo que ha perdido los filtros. O el último apretón de un abrazo sincero. En el Gordo 2 disfruto especialmente de estas raciones. De esta cocina que aunque parezca mentira es algo excepcional. Aunque es cierto que tiene mucho éxito con su menú de mediodía, me quedo con el abuso ocasional. El homenaje esporádico. Ir un sábado con conductor asignado y dejarse llevar para acabar incluso con el chupito especialidad de la casa. Como siempre muy agradecido a todo el equipo. Paula, Dani, Asma, Svet, Jackie, Aslan, Jesús, Jule, Javi, Ruth y Adri. Estuvieron todos muy atentos. Estuve muy a gusto y ya tengo ganas de volver.